Obricón, Venezuela Y dime que sí Tú sabes que conmigo vas a ser feliz ¿Y por qué negarlo? Sabes que es así Ay, mami, ven conmigo y dime que sí Tú sabes que yo soy lo que te gusta ¿Por qué negarlo si tú lo disfrutas? Ay, mami, dime que es lo que tú buscas Baby, yo quiero que sea mi musa Y yo no quiero amar a nadie No me hace falta más nadie Si tengo que olvidar, el sacrificio lo vale Sabes que tú eres para mí Baby, no me lo niegues que es así Me descontrolo pensando en ti Quiero tenerte encima de mí Sabes que tú eres para mí Baby, no me lo niegues que es así Me descontrolo pensando en ti Por favor, mami, vámonos de aquí Mami, ven conmigo y dime que sí Tú sabes que conmigo vas a ser feliz ¿Y por qué negarlo? Sabes que es así Ay, mami, ven conmigo y dime que sí No me lo niegues que es así Me descontrolo pensando en ti Quiero tenerte encima de mí Que sabes que tú eres para mí Baby, no me lo niegues que es así Me descontrolo pensando en ti Mami, ven conmigo y dime que sí Mami, ven conmigo y dime que sí Mami, ven conmigo y dime que sí Tú sabes que conmigo vas a ser feliz Y por qué negarlo sabes que es así Ay, mami, ven conmigo y dime que sí Obregón Venezuela